Y la tierra me oprimerá Que me ha espancado el coro Yo estaba en la mafia Y él no da para cantar de la mafia Yo estaba en la mafia Yo estaba en la invadidad Yo estaba en la mafia Yo estaba en la mafia Con ella, con ella la lado Y yo estaba en la mafia Yo estaba en la mafia Y yo estoy disperando Donatella, Donatella, que me soñen y un dominó Donatella, Donatella, que me cambien y me llenó Y en careca ya me siento ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!